Muy buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de sus vidas. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, trayendo una palabra de vida. La palabra de Dios realmente es la que nos renueva cada día, la que nos fortalece y hace que nosotros podamos continuar aún en este mundo tan caótico en el que vivimos. Nosotros podemos estar en pie. Y yo quiero hoy leer un poco sobre Jesús junto a la mujer samaritana. Quiero leer un poco de esta historia para luego comentar y traer algo a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Vamos a leer en San Juan, en el capítulo 4. Vamos a iniciar en el versículo 4. Vamos a leer un poquito para que podamos tener conocimiento de lo que pasó aquí en esta parábola que Jesucristo nos dejó para que tengamos una gran enseñanza y para que nosotros la apliquemos en nuestro día a día. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y éste le dio a su hijo José un pozo. Y estaba allí este pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían salido a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber, cuando los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, señor, no tienes con qué sacar agua del pozo. Además, es hondo. ¿De dónde puedes tú tener agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, señor, dame esa agua para que no tenga sed jamás ni tenga que venir a sacarla. Esta historia de Jesús y la mujer samaritana, cuando nosotros vemos esta enemistad que había entre el pueblo judío y el pueblo samaritano, nos podemos dar cuenta de que es lo mismo que vemos hoy en día. Hay muchos pueblos enemistados, pero sobre todo hay muchas personas enemistadas. ¿Qué sucede con esto? Podemos ver cada día cómo la muerte arropa nuestra sociedad a nivel mundial. Si Jesús hubiera sido otra persona, le dice a la mujer, échate hacia allá, porque yo estoy aquí que soy judío. Pero él, para volver a crear esta amistad entre estos dos pueblos, le pide de beber a la mujer samaritana. Él sabía que los judíos y los samaritanos no se trataban. Él sabía que esta mujer le iba a rechazar. Pero Jesús tiene un propósito en todo y él es poderoso. Esta mujer inmediatamente le dice, pero como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, agua de beber. Tú sabes que en nuestro pueblo no se trata. Tú sabes que hay una enemistad entre nosotros. Pero Jesús quería romper esto. Jesús quería romper esta barrera porque él vino a traer amor. Él vino a traer la paz. Inmediatamente sucede esta conversación. Empieza a romperse esa barrera de la enemistad entre estos dos pueblos. Ahí Jesús le dice, mira, si tú supieras quién es que te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí. Jesús no estaba hablando de agua física. Jesús estaba hablando de un agua espiritual, un agua que iba a saciar toda la necesidad que había en ella de manera interior. Pero él le pidió agua física porque era lo único que ella tal vez podía darle. Y ahí empieza esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y no leí la historia completa para no cansarle, pero al final podemos ver cuando esta mujer le deja a Jesús entrar en su corazón y sana todas esas heridas que ella tenía porque era una mujer adúltera, era una mujer rechazada por la sociedad. De hecho, ella estaba ahí a esa hora porque era el momento en el que nadie iba a buscar agua, porque si ella se encontraba con otras personas, la podían apedrear, la rechazaban, se burlaban de ella porque era una mujer adúltera. Pero el amor de Jesús es tan grande que él aprovechó ese momento porque él quería ofrecerle a ella esa agua espiritual, pero no solamente a ella. Al final de todo este momento, esta mujer sale a anunciar a todos sus compueblanos que Jesucristo había entrado en su corazón. Había salido a anunciar que Jesús había sanado sus heridas. Entonces, ahí todo el pueblo de Samaria le da la bienvenida a Jesús. Ahí se rompió esa enemistad. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día en nuestra sociedad? Podemos ver que incluso las familias se maltratan. No es raro escuchar en la noticia cuando un esposo asesina a su esposa, cuando un hijo o un nieto violenta a sus padres, a sus abuelos, a sus mayores. Entonces, es del día a día nosotros escuchar cómo las familias se están maltratando, cómo hay guerras entre los pueblos, entre los países. Y esto es porque falta Jesús. En el momento en el que nosotros permitamos que Jesús reine, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hogares, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, las cosas cambian. Porque Jesús viene a arreglar todo. Él vino a traer su paz. Él vino a traer el amor que puede arreglar cualquier inconveniente, cualquier problema. El amor que todo lo puede viene a través de Jesús. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros como seres humanos estamos rechazando ese amor de Cristo? ¿Por qué nosotros estamos tan ensimismados y no podemos darle lugar? Como hizo la mujer samaritana, que llegó un momento, aunque ella al principio le dijo, ¿cómo tú me pides a mi agua si tú eres judío, yo soy samaritana? No, no podemos tratar. Pero, ¿qué pasa? La mujer siguió escuchando y llegó un momento en que le abrió los brazos a Cristo. Le abrió su corazón a Jesús. Esto es lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día. Estamos tan distraídos con tantas cosas que no le damos chance a Jesús de que Él entre en nuestra vida y no dé esa agua que va a saciar toda la sed interna que tenemos. Escuchamos todos los días que hay personas desaparecidas, hay personas que se suicidan. Niños hasta de 11 años suicidándose. Eso es algo alarmante. Y eso es la falta de Cristo. Entonces, es un momento crucial a nivel mundial. Es un momento en el que nosotros debemos detenernos, hacer un alto en nuestras vidas y decirle a Jesús, mira, yo necesito de esa agua, esa agua que no es física, sino esa agua espiritual que entra en nuestro espíritu, nos renueva, nos sana, nos vivifica, nos fortalece. El mundo necesita de Cristo. Tú necesitas de Cristo. Yo necesito de Cristo. Y no estoy hablando de una religión. No estoy hablando de que nosotros tenemos que ir a estar todo el día en una iglesia de rodillas. Estoy hablando de tener una relación íntima con Jesús. Estoy hablando de que nosotros dejemos que Él sea que gobierne nuestra vida, que Él sea que dirija nuestros pasos, que Él sea el que nos inyecte de sabiduría para tomar las decisiones correctas. Bueno, podemos hacer alusión a este último caso que estamos viviendo en nuestro país, de ese asesinato de esta arquitecta. Si nos paramos, si conversamos, si mediamos, las cosas tal vez hubieran sido diferentes. Pero estamos viviendo un momento que el orgullo es tan grande en nosotros, que si yo veo, si me imagino que tú me miras mal, de una vez salgo a la defensiva. Entonces nosotros necesitamos que Jesucristo esté en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos tomar paz, para que cuando surjan inconvenientes, desaciertos, nosotros podamos con sabiduría mediar. Y así se van evitando las violencias, se van evitando las muertes. Necesitamos a Cristo desde pequeño. Necesitamos inculcarle a nuestros hijos el temor y el amor de Dios para que esto, en esta sociedad llena de bullying, en esta sociedad donde no sabemos hoy lo que está bien y lo que está mal, o mejor dicho, como dice la Biblia, donde las personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Necesitamos inculcarle a nuestros hijos de esa agua de vida que es Jesucristo para que no sigamos escuchando que un niño de 11 años se suicidó, que una niña de 14 años se casó con un hombre mayor porque quería salir de su casa porque su padre la golpeaba. Necesitamos esa agua de vida en nuestras vidas. Necesitamos que nosotros rompamos esa barrera de que tú eres judío y yo soy samaritano y dejemos que Jesucristo entre en nuestras vidas. En esta historia, no solo la mujer samaritana recibió ese amor, no solo la mujer samaritana recibió ese perdón, sino que todo el pueblo de Samaria, ahí donde estaba Jesús, les recibió por el testimonio de ella. Esta mujer no se quedó callada, salió a anunciar el amor de Dios y eso hizo que no solo ella fuera transformada, sino toda su ciudad. Así que es momento de que nosotros dejemos que Jesucristo transforme nuestras vidas, pero que a la vez nosotros llevemos ese amor para que toda nuestra sociedad, todo nuestro entorno sea transformado por el amor de Dios. Así que vamos a orar y a pedirle a Jesucristo con fe, con fervor, que entre en nuestros corazones, que entre en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país, que reine en este mundo, porque lo necesitamos. Necesitamos saciar esa sed de amor, de paz, de perdón que hay en nuestro interior. Necesitamos saciar esa sed que hay en nuestro corazón. Jesucristo, hoy te pedimos que entre en nuestras vidas, te pedimos que nos perdone, que tu sangre preciosa esa derramada en la cruz nos limpie y nos haga personas nuevas. Hoy te pedimos, Jesús, danos de esa agua de vida que salta para vida eterna. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos llenes de esa agua para que nosotros podamos ser saciados cada día y nosotros podamos ser ente de transformación en nuestro entorno. Hoy recibimos tu amor, Jesús. Hoy necesitamos de tu amor, Padre. Te pedimos que inyecte ese perdón, esa paz, esa fortaleza en todas las personas que en este momento están desahuciados, que están desesperados, que no encuentran salida a cualquier problema que tienen en sus vidas. Te pedimos que sea tú hoy saciando y llevando paz a sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te invito a que cada día tomes un momento para que te sacie de esa agua leyendo la palabra y orando con Jesús. Y sobre todo te digo que no te puedes mover de tu asiento porque el número uno, el toque del mediodía, tiene contenido bueno para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!